Yeah, yeah, la rompecorazones, esa es una historia que les vengo a contar Una cara de Barbie, ella enamora a todos, a yo no le gusta andar sola Ella enamora a todos, a ella no le gusta andar sola Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Le dicen la rompecorazones, porque se mete con todos Ella no le gusta andar sola Ella se mete con todos, a ella no le gusta andar sola Ella quiere estar con una persona que la valore Pero ella no se enamora, ella solo los utiliza Ella es mi perra, ella se comporta como una gata mala Y le dicen la rompecorazones Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Y le dicen la rompecorazones Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Le dicen la rompecorazones Porque se mete con todos, ella no quiere andar sola Ella se mete con todos, ella no le gusta andar sola Ella quiere estar con alguien que la valore Pero no se enamora, ella no le gusta andar sola Pero no se enamora, ella solo los utiliza Ella es mi perra, ella se comporta como una gata mala Y le dicen la rompecorazones Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Le dicen la rompecorazones Porque se mete con todos, ella no quiere andar sola Ella quiere beber, ella quiere pasarla bien Le dicen la rompecorazones Porque se mete con todos, ella no quiere andar sola Todo mi clavigo, cuadra music Le dicen la rompecorazones Que se mete con todos Le dicen la rompecorazones Que se mete con todos, ella no quiere andar sola Gracias.